Una sombra se proyecta cuando hay un objeto en la trayectoria de la luz. Esta viaja en línea recta, así que siempre se produce una sombra cuando algo está delante de una fuente de luz. Los pájaros y los aviones no son la excepción. Ellos sí proyectan sombras, pero no podemos verlas. Cuanto más cerca esté el objeto de una fuente de luz, más densa será su sombra. Y viceversa. Si el objeto está demasiado lejos, ésta se dispersa. Un avión comercial vuela a una altura de 10.667 a 12.191 metros, así que apenas puedes observar el avión. Y mucho menos su sombra. Está demasiado lejos de la superficie de la Tierra, por lo que está dispersa y no la ves. Lo mismo ocurre con los pájaros. Sin embargo, si un asteroide gigante pasara por la Tierra, se vería su sombra, basándose en el mismo principio por el que funcionan los eclipses lunares y solares. Un eclipse solar se produce cuando la Luna está directamente entre nuestro planeta y el Sol, bloqueando los rayos solares. Eso proyecta una sombra sobre algunas partes de la Tierra. La Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, pero también está 400 veces más cerca de nuestro planeta que la estrella. Así que parecen del mismo tamaño en el cielo. Pero como la Luna es más pequeña, su sombra no es lo suficientemente grande como para cubrir toda la Tierra, por lo que solo se proyecta en algunas partes de ella. El Himalaya tiene algunos de los picos más altos del mundo, incluido el Monte Everest. Así que no se sorprende que a las aeronaves les resulte difícil navegar por la zona. ¿Pero por qué los aviones comerciales tienen prohibido volar allí? Para empezar, estas montañas tienen una altura promedio de más de 6.100 metros. El Monte Everest, la montaña más alta del mundo entero, se encuentra a 8.850 metros de altura sobre el nivel del mar. El área es accidentada, llena de nieve y casi no tiene superficies planas. En caso de una desfasualización repentina de la cabina, sería realmente difícil realizar un aterrizaje de emergencia allí, ya que literalmente no hay una área plana. Más aún, debido al entorno con poco oxígeno a tal altitud, es probable que haya muchas turbulencias. No solo es algo desagradable para los pasajeros, sino que los movimientos del aire y la alta velocidad del viento hacen que sea realmente difícil maniobrar el avión. Esta zona también está muy poco poblada, así que no hay mucho allí en términos de sistemas de radar. Y el radar es crucial para la seguridad de la aviación. Sin radares, los pilotos no podrían comunicarse con tierra para determinar las condiciones de vuelo. También puede hacer tanto frío allá arriba que el combustible de los aviones podría congelarse. Claro, los combustibles utilizados en las aeronaves generalmente se congelan a cerca de menos 45 grados centígrados, pero esto puede ser posible por encima del Everest. La temperatura más baja se registró allí en diciembre de 2004, cuando los termómetros mostraron unos asombrosos menos 42 grados centígrados. Por lo tanto, no es de extrañar que los pilotos no quieran correr este riesgo, especialmente en un vuelo comercial. Entre los pocos aeropuertos ubicados en el Himalaya, hay uno considerado el más difícil para aterrizar en el mundo. Solo ocho pilotos en el planeta están certificados para hacerlo. Se llama Aeropuerto Internacional de Iparo y está ubicado en Bhutan, un país sin salida al mar en el Himalaya Oriental. Aterrizar ahí es muy peligroso porque estás literalmente volando a través de uno de los picos montañosos más altos del mundo. Por no hablar de que esos ocho pilotos también deben tener en cuenta los fuertes vientos. A pesar de los desafíos, logran aterrizar de manera segura a más de 30.000 personas cada año. Además de eso, no hay radar allí para guiar a los pilotos. Por lo tanto, necesita maniobrar la aeronave completamente en modo manual. Deben realizar un seguimiento de sus movimientos en función de los puntos de control visuales específicos a medida que se acercan a la pista. Además, los vuelos solo están permitidos allí durante el día y con buena visibilidad. Estos pilotos también deben tener cuidado con los postes de servicios públicos y los techos en la ladera. Significa que a menudo llevan sus aviones entre los picos de las montañas en ángulos de 45 grados antes de bajar rápidamente a la pista. No es de extrañar que solo dos aerolíneas vuelen a este aeropuerto. Además de estos pilotos comerciales, hay algunos de helicópteros de rescate especialmente capacitados que pasaron la mayor parte de su carrera a 6.100 metros en el cielo. La mayoría de las veces se asocian con escaladores igualmente experimentados que entrenan cruzando la cascada de hielo de Kumbu. Se lo conoce como el kilómetro cuadrado más peligroso del planeta. Compuesto por pilares de hielo tan altos como edificios de seis pisos, este enorme tramo de glaciar en el lado occidental del Éverest está lleno de agujeros de hielo sin fondo. Se tarda entre 4 y 12 horas en llegar de un borde de la cascada de hielo al otro dependiendo de la experiencia del escalador. Puedes pensar que es un sitio bastante... Los pilotos no pueden comer alimentos iguales cuando están trabajando. Imagina que estás en un vuelo transoceánico. El avión está atravesando el océano Pacífico. Los asistentes de vuelo entregan las cenas. Todo el mundo está disfrutando de la pasta. Sin embargo, la salsa sabe un poco rara. Probablemente esté bien. Después de todo, estás comiendo una comida de avión. No es el plato de un chef de cinco estrellas. El tiempo pasa... ¡Ay, no tenías razón! De hecho, algo andaba mal con la comida. Pero si todos los pasajeros tienen el mismo problema... ¡Los pilotos también! Para evitar que ambos estén fuera de servicio, se recomienda a los pilotos que no coman la misma comida al mismo tiempo. Si uno se siente mal, el otro puede hacerse cargo. En realidad esta no es una regla establecida por la Administración Federal de Aviación, pero la mayoría de las aerolíneas tienen sus propios criterios sobre este asunto. Los asistentes de vuelo tienen acceso a equipos ocultos, como un desfibrilador, oxígeno suplementario, un extintor de incendios y cinta adhesiva. Pero probablemente el equipo más interesante que tienen son las esposas. Estos objetos están ahí para proteger a los pasajeros de los demás, y a veces de sí mismos. En resumen, los asistentes de vuelo tienen todo lo que necesitan para calmar a un alborotador. Las gafas de sol de aviador se ven geniales en los pilotos de las películas. Pero en la vida real no usan gafas polarizadas. En primer lugar, tienen un efecto reductor del deslumbramiento. Esto puede causar algunos problemas en la cabina. El piloto tiene que leer los instrumentos. Pero los elementos de la cabina, como las pantallas LCD, emiten luz polarizada. Entonces, un piloto con esas gafas polarizadas geniales no puede leer las pantallas con una eficiencia del 100%. Los comandantes no deben usar anteojos por motivos de seguridad. Imagina que hay un destello proveniente del parabrisas de otro avión. Pero el piloto no ve la señal debido a las gafas de sol polarizadas. ¿Alguna vez notaste un agujero en la cola del avión? Bueno, la mayoría de los aviones comerciales lo tienen. La próxima vez que te subas a un avión, míralo más de cerca. El agujero tiene un nombre elegante. Unidad de potencia auxiliar. Parece un agujero desde el exterior, pero en realidad es un motor oculto. La mayoría de las veces permanece apagado durante todo el vuelo. Comenzará a funcionar cuando el avión aterrice. Proporciona energía a las luces de la cabina, el aire acondicionado y la parte electrónica de la cabina. Sin embargo, no subestimes el poder de la UPA. También puede proporcionar la potencia necesaria para arrancar los motores principales. Has visto un video de genial y has aprendido que es la UPA. Un perfecto tema para romper el hielo en una conversación. Desafortunadamente no estás de humor para hablar. Solo quieres tomar el avión, aterrizar y comenzar tus vacaciones. Pero solo hay una puerta para abordar. Estás al final de una larga fila. ¿Por qué los aviones generalmente no tienen varias puertas? Según los expertos, el mayor problema es que el puente ocupa mucho espacio. Cuando un avión se carga desde la parte delantera y trasera, ocupa dos espacios. Esto no es ideal para los administradores del aeropuerto. Las terminales recién remodeladas o construidas suelen tener abordaje doble, a diferencia de las terminales más antiguas. Cambio de escenario. Saltamos a un crucero. Hay pasadizos ocultos, puertas secretas en los barcos. Estos secretos los sabemos gracias a un infiltrado. El personal del barco trabaja principalmente en su área designada. ¿Cómo llega un trabajador de un lugar a otro sin usar las escaleras? ¿Y las puertas que usan los pasajeros? Hay una red de pasillos y escaleras dentro del barco que solo utiliza la tripulación. Lo digo en serio cuando digo puertas secretas. Se mimetizan con las paredes. Así pasan inadvertidas para aquellos que no saben dónde está la puerta. Tal vez puedas tropezar con ellas por accidente. Aquí hay una pista. Presta atención a las paredes que están cerca de las escaleras para los pasajeros. Trata de pensar en esos gigantescos cruceros como metales flotantes. Esto me lleva a un hecho divertido sobre las cabinas de los cruceros. Las paredes de las cabinas son magnéticas. Imagina que viajas a varios países a bordo de un crucero. Un viaje de un mes. Coleccionas imanes de muchos lugares y decoras tu cabina. Los verdaderos fanáticos de los cruceros conocen esta magia magnética. Por lo que colocan un par de ganchos en su equipaje. Buen consejo. Usa ganchos magnéticos para tener almacenamiento adicional en tu cabina. Cuelga ropa, accesorios, postales o sombreros. Hablando de barcos. ¿Por qué algunos barcos tienen pequeños agujeros que liberan agua constantemente? Para mantener la centina libre de agua. El agua se acumula con el tiempo dentro de la centina. Pero se bombea hacia afuera de manera automática. A pesar de que podrían evitar accidentes, los barcos no tienen faros. Si funcionan para los automóviles, ¿por qué no para los barcos? ¿Por qué entonces los barcos no tienen faros? Con los automóviles, por ejemplo, los faros funcionan porque el área que iluminan es estrecha. Y ayudan a divisar un obstáculo en la carretera. Para los barcos esto es muy difícil. La fuente de luz debe ser lo suficientemente potente como para iluminar el área que el capitán quiere ver. Los grandes buques de carga, por ejemplo, necesitan más de un kilómetro para detenerse o reaccionar. Además, imagina cuán brillante debería ser la luz de estos gigantes como para iluminar toda el área frente a ellos. Los barcos se ven entre sí con diferentes tipos de luces llamadas luces de navegación. Que son pequeñas, pero prácticas. Y están organizadas de forma estandarizada para facilitar la visión. Lo emocionante es que los barcos no solo se notan en la oscuridad, sino que también entienden los movimientos y las direcciones en que se mueven los demás. Aquí hay un ejemplo. Imagina un barco con dos luces de navegación. La del frente es más baja, cerca del piso del barco. La de la parte de atrás está más alta. Esto significa que el barco va a la derecha. Así puedes pasar... ¿El cielo es como un desierto? ¿Puede un avión comercial volar más rápido que la velocidad del sonido? ¿Puedes arreglar una aeronave con un trozo de cinta adhesiva? Revisemos tu intuición con esta genial prueba de verdad o mito sobre los aviones. Asegúrate de anotar tus respuestas correctas y de compartir tu puntuación en los comentarios. Entonces, ahí te va la primera. Los aviones comerciales consumen menos combustible que tu carro. ¿Verdadero o falso? De hecho, es verdad. Los vuelos comerciales han sido más eficientes en cuanto a combustible por persona y por kilómetro que los autos por más de una década. Tecnologías mejores y un mayor número de personas que caben en un avión han reducido la intensidad energética de estos viajes casi un 74%. En cuanto a los carros, solo se ha reducido un 57%. Bien, ¿qué tal está? No hay fila 13 en un avión. Bueno, ahora que lo pienso, nunca he visto la 13A o ninguna otra letra en mi pase de abordar. ¿Y tú? Es verdad, pero solo parcialmente. En los países en los que ese número se considera de mala suerte, realmente no hay fila 13. Pero en otros, la cifra faltante puede variar según lo que se crea que trae mala suerte ahí. Abrir la puerta de un avión durante el vuelo es un verdadero riesgo para la seguridad. A mí me parece un poco aterrador, pero ¿es verdad? Puedes estar tranquilo. Es solo un mito. Para empezar, las puertas están cerradas, pero aunque no lo estuvieran, nadie podría abrirlas en un vuelo. Es físicamente imposible. La presión de la cabina no permitiría que nadie lo haga. Cuando un avión está en altitud de crucero, está presurizado. La diferencia entre el interior y el exterior es enorme. En otras palabras, la presión dentro de la cabina empuja la puerta y no permite que nadie la abra desde dentro. Y lo que es mejor, la puerta del avión se llama puerta con tapón. Su borde interior es más ancho que el exterior, por eso actúa como un tapón de desagüe de bañera. Taponando la puerta sin que se caiga. Tu piel está más seca en un avión que en medio del desierto del Sahara. ¿Puedes creerlo? Si crees que este hecho es verdad, tienes toda la razón. La cabina del avión está presurizada y la humedad ahí está ajustada al 20%. A modo de comparación, en el desierto del Sahara, la humedad promedio del aire ronda el 25% y tu piel está acostumbrada a un 40% como mínimo. Por eso sientes la nariz y la garganta tan secas cuando vuelas. Hace varios años, alguien publicó una foto en internet que se hizo viral en poco tiempo. En esta imagen aparecía un técnico de una aerolínea y parecía estar arreglando un avión con cinta plateada. Entonces, la pregunta es, ¿podría ser verdad o se trataba de una falsificación? La respuesta no es tan sencilla. No era una cinta plateada normal, así que, en parte, este hecho es un mito. Pero sí era un tipo de cinta adhesiva, conocida como Speed Tape. Cuesta alrededor de 700 dólares el rollo. De hecho, se trata de un adhesivo de aluminio que se puede usar para reparar temporalmente daños menores hasta que se puedan arreglar adecuadamente. ¿Es verdad que los pilotos evitan el Triángulo de las Bermudas? Después de todo, tiene una reputación tan notoria. Los barcos y los aviones simplemente desaparecen en el aire en esta región. Esto es un mito sin duda. Hoy en día, la gente ya sabe que no hay ningún peligro especial en el Triángulo de las Bermudas y los aviones sobrevuelan esta zona con normalidad. La mayoría de los aviones vuelan solos, con pilotos automáticos que hacen todo el trabajo. ¿Mito o verdad? ¿Qué te imaginas? Es un mito muy extendido. Mucha gente está segura de que los aviones son unos mecanismos súper automatizados que en su mayoría pueden volar solos y que los pilotos están ahí simplemente como apoyo. Pero en realidad, volar es un trabajo práctico. Pero necesita una atención constante y una tripulación de vuelo cualificada. Hubo una vez un avión que volaba dos veces más rápido que la velocidad del sonido. ¿Puede ser verdad? ¿O es demasiado inverosímil? Este hecho definitivamente no es un mito. El Concorde podía alcanzar una velocidad de 2140 kilómetros por hora. Es mucho más rápido que la velocidad del sonido, que es cerca de 1234 kilómetros por hora. Y eso, sin duda, casi dos veces más lento que el Concorde. Seguro ya escuchaste este dato aterrador. Los aviones vacían los retretes en el aire. Suena alarmante, pero ¿es verdad? Afortunadamente, solo es un mito. Esta leyenda no tiene absolutamente nada de verdad. Los inodoros de los aviones usan un sistema basado en el vacío para transportar todo el contenido fuera de la taza y a un depósito especial. Está situado en la parte trasera de la aeronave y se vacía solo en tierra. Esta es una cuestión complicada. Cuando un avión vuela hacia el este, puede alcanzar mayores velocidades. Entonces, ¿la velocidad puede depender realmente de la dirección? Y... es verdad. Es posible gracias a los vientos de gran altitud conocidos como corrientes en chorro. Soplan a una velocidad de 241 a 482 kilómetros por hora. Y como nuestro planeta gira de oeste a este, los aviones que se mueven en la misma dirección pueden usar estos vientos para moverse más rápido. ¿Crees que los pilotos pueden controlar el flujo de aire para mantener a los pasajeros dormidos y relajados y ahorrar combustible? Esto definitivamente es un mito. Si le haces esta pregunta a un piloto, es posible que escuches un... ¡Ridículo! Como respuesta. La verdad es que la presurización determina el nivel de oxígeno en la cabina. ¿Qué te parece esta? La torre de control del tráfico aéreo más alta del mundo es tan alta como un rascacielos. ¿Puede ser verdad o es solo un mito impresionante? Sé que es difícil de creer, pero es verdad. Cuando un avión aterriza, necesita la ayuda de las luces de la pista y de las balizas del aeropuerto. Esto es parte de las responsabilidades de la torre de control del tráfico aéreo. También gestiona el tráfico en tierra. No es de extrañar que una construcción de este tipo tenga que ser extra alta. El nuevo aeropuerto internacional de Bangkok, en Tailandia, tiene una torre de 132 metros de altura. Su altura es casi igual a la de un edificio de 40 pisos. La construcción de la torre costó 18 millones de dólares. Tengo otra difícil para ti. La sensibilidad de tus papilas gustativas disminuye un 30% durante el vuelo. ¿Sí o no? Es verdad, la presión en la cabina combinada con la sequedad del aire adormece un poco tus papilas gustativas. Pero lo más curioso es que esto afecta sobre todo a los sabores salados y dulces. Si te sirven algo picante o amargo, puedes seguir saboreándolo como siempre. Los servicios de comida de las aerolíneas intentan tener en cuenta la menor sensibilidad de las papilas gustativas cuando preparan los alimentos en los aviones. Tienen que modificar mucho de las viejas recetas para que la comida sepa mejor. En cuanto te pongas la máscara de oxígeno, en caso de que la cabina esté despresurizada, podrás relajarte y exhalar. Podrás usarla hasta el final del vuelo. Ojalá fuera verdad, pero ¿lo es? Lamentablemente es un mito. Las máscaras de oxígeno para pasajeros suelen proporcionar suficiente aire para respirar, normalmente por 10 o 15 minutos. En otras palabras, es solo una solución temporal. Pero en la mayoría de los casos, este tiempo es suficiente para evitar que el avión descienda a la altitud de 3,050 metros. Ahí es donde la gente puede respirar sin usar tales máscaras. Y como los aviones descienden muy rápido, la necesidad de oxígeno adicional dura como mucho unos minutos. Por cierto, el sistema de oxígeno se...